Muchas gracias Kike, son 6.22 de la mañana, muy buenos días, soy Encasita y vamos con la información meteorológica porque John vuelve a ser huracán y está sobre el Golfo de México, mantendrá el temporal de lluvias extraordinarias a intensas para el occidente, sur y sureste de territorio nacional, además de lluvias de fuertes a muy fuertes para el centro del país, incluido el Valle de México. Generará también rachas de viento de 80 a 100 kilómetros por hora y oleaje de 3 a 5 metros de altura y se espera que esté tocando tierra por la noche o la madrugada del viernes en Caleta de Campos en Michoacán, para que estemos atentos, pendientes a todas las recomendaciones y vamos a obviamente seguir esta trayectoria, John ha estado un poco cambiando su ruta, entonces vamos a ver, vamos a seguir su trayectoria para este día por la tarde. Por otra parte tenemos a Helen, el huracán Helen se desplazará hacia la península de Florida en Estados Unidos, pero su amplia circulación seguirá produciendo lluvias fuertes para la península de Yucatán, así como viento con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora, y oleaje de 1 a 3 metros de altura y posible formación de trombas marinas durante esta mañana en las costas de Yucatán, Quintana Roo y rachas de viento de 30 a 50 para las costas de Campeche, para que estemos también pendientes y no dejemos ni bajemos la guardia por lo menos todo este día. Vamos a las temperaturas en la República Mexicana, Tijuana con una máxima de 24, mínima de 15, Mexicali completamente soleado con una máxima de 43, solecito para Ciudad Juárez con 34 y parcialmente nublado para la parte del noreste de la República Mexicana, tenemos frente frío sobre esa zona, entonces va a estar nubladito, probablemente algunas precipitaciones. Hermosillo con 44 de máxima, mínima de 26, Culiacán con una máxima de 41, completamente soleado, Durango con 29, mínima de 12 y estará parcialmente nublado, solecito para Torreón con una máxima de 33 y Guadalajara con 29 de temperatura máxima. El Bajío, tenemos cielo parcialmente nublado y lluvias para Morelia con una máxima de 19, Acapulco también tenemos obviamente lluvias para esa zona con una máxima de 26, mínima de 24 para que estemos pendientes y atentos a todos los reportes. Vamos a una pausa. Son 7, 7 de la mañana y vamos con el pronóstico del estado del tiempo para la Ciudad de México, nos amanece lloviendo y estará mayormente nublado a lo largo del día y por la tarde, no tan tarde, más o menos como a la una, empezará otra vez las lluvias, una máxima de 17, mínima de 14, esta condición de lluvia se mantiene para el fin de semana, la temperatura máxima se va a mantener entre los 17 y los 21 grados y la mínima en los 14 grados. Vámonos ahora para Guadalajara. En Guadalajara probablemente también empiecen las lluvias para este fin de semana, para hoy cielo mayormente despejado, una máxima de 29, mínima de 17, la condición de lluvias llega para el fin de semana, viernes y sábado tenemos lluvias, la máxima se mantiene entre los 22 y los 24 y la mínima entre los 15 y los 16 grados para el fin de semana. Vámonos ahora para Monterrey. Para Monterrey tenemos una temperatura máxima de 30, mínima de 19, cielo mayormente despejado y esta condición se mantiene para el fin de semana, la temperatura máxima se mantiene entre los 31 y la mínima en los 19 grados para Monterrey. Y mire, así se ven los efectos del huracán Helen desde diferentes puntos de Quintana Roo. Turistas hospedados en la zona hotelera compartieron imágenes y videos en redes sociales de los efectos del huracán en el mar y en la vegetación en la costa de Cancún. En Benito Juárez, uno de los municipios más afectados por las lluvias, se reportaron daños en las operaciones del aeropuerto internacional. En tanto, la Comisión Federal de Electricidad anunció que restableció el suministro eléctrico al 19% de los 122.889 usuarios perjudicados en Quintana Roo. Y las lluvias van a continuar por lo menos hoy durante la mañana y durante el día para que estemos pendientes. Vamos contigo, Mona. Gracias por ver el video.